Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Que nunca creí que pudieras haber ofendido este amor tan sagrado que te ofrecí Y ahora que ya te marchaste, una hermosa vida troncheaste Quisieras llenar el vacío que dejas en mi alma con tu plausencia Y con tu adiós, más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Y si es que algún día te acuerdas de nuestros amores, no llores por mí Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Y si es que algún día te acuerdas de nuestros amores, no llores por mí Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer No llores por mí ¡Gracias!